Funcionarios del SAC y la Ceremi de Agricultura se reunieron para dar el vamos a la temporada de exportación de frutas. El sector de Linares representa el 26% de las inspecciones regionales, donde las principales especies son manzanas, arándanos y cerezas. Y los destinos de exportación son Estados Unidos, China y Taiwán, donde se utilizan dos sistemas de chequeo. En términos muy macro hay dos sistemas de chequeo en lo que se refiere a fruta, uno es USDA y el otro es origen. USDA corresponde a toda la fruta que se va específicamente a Estados Unidos y origen es el resto de fruta que se va a otros mercados, como por ejemplo China. El programa de certificación fitosanitaria de la oficina sectorial SAC Linares presta servicios de inspección de productos silvagrícolas de exportación a las 58 plantas exportadoras de las 128 existentes en la región. En los programas USDA, origen, material de propagación y productos forestales. Nosotros tenemos 76.734 hectáreas de frutales, un 14,3% más en los últimos tres años y un 23,3% que implica lo que implica en variedades que nosotros denominamos un escenario importante porque las plantaciones están aún en formación, que eso nos pone en un escenario interesante en el mediano plazo. Las autoridades confirmaron que la temporada se ve normal hasta el momento, sin embargo los trabajadores agrícolas se sienten preocupados. Bueno, en realidad las expectativas son mis jefes las que ven más eso, pero por lo que se ve está complicada la cosa. Aparte, agrícola está muy... el tema de la sequía, no, está bastante complicada. Y además que ahora el tema del dólar que también está subiendo y todos los insumos ahora entran con precio dólar. Se ve, pero un poco de preocupación el tema del transporte, eso es lo más complicado, porque el flujo de la fruta es lo mismo, a lo mejor más. La temporada 2018-2019 totalizó una inspección de 19 millones de cajas aproximadamente y hubo cero rechazos en destino, lo que demuestra la efectividad del trabajo en exportación.